Cuento 21 Lo que sucedió a un rey mozo con un gran filósofo a quien su padre le había encomendado. Otro día, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, dijo lo siguiente. Patronio, yo tenía un pariente a quien quería mucho, que murió y dejó un hijo pequeño, al cual crié yo. Por el parentesco y cariño que me unían a su padre, y porque espero de él mucha ayuda desde que llegue a edad de prestármela, me he esmerado en criarle, y hoy, bien sabe Dios, que le quiero como a un hijo. El muchacho es muy inteligente, y espero que llegue a ser un hombre de provecho. Temo, sin embargo, que la mocedad, que engaña muchas veces a los mancebos y no les deja ver lo que más les conviene, engañe también a este que he criado. Como me gustaría que ello no sucediera, os ruego, por vuestro buen entendimiento, que me digáis qué debo hacer para que el muchacho haga siempre lo más conveniente para su salud y beneficioso para su hacienda. Señor conde Lucanor, respondió Patronio, para que podáis hacer por este mancebo lo mejor, según mi criterio, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un gran filósofo con un rey mozo, a quien había educado. El conde le preguntó qué le había sucedido. Señor conde, comenzó Patronio, un rey tenía un hijo que dio a educar a un filósofo, en quien confiaba. Cuando murió el rey le sucedió su hijo, que era muy niño, al cual el filósofo adoctrinó hasta que hubo cumplido los quince años. Pero luego que entró en la mocedad comenzó a desdeñar los consejos del sabio, y a regirse por los de otros monzalvetes que, como no le querían, no se preocupaban por su salud ni por su buena fama. Viviendo de este modo, pronto se vio que física y moralmente ya no era el de antes. Todo el mundo le criticaba por arruinar su salud y por dilapidar sus tesoros. Yendo la cosa de mal en peor, el filósofo que le había educado se afligía mucho y no sabía qué hacer, pues había ya intentado muchas veces corregirle con blandas palabras y amonestaciones, y aún con dureza, sin lograr nada, pues la mocedad no le dejaba ver al rey mancebo su conveniencia. Cuando comprendió el sabio que por este camino no lograba nada, pensó lo que oiréis. Empezó el filósofo a decir poco a poco entre los cortesanos que él era la persona en el mundo que mejor entendía la lengua de las aves. A tanta gente se lo dijo que llegó a oídos del rey, que en cuanto lo supo, preguntó al filósofo si era verdad. Aunque el filósofo hizo al principio como si quisiera negarlo, al fin confesó que era cierto, pero que convenía no lo supiera nadie en el mundo. Como los mozos se impacientan mucho por saber y por hacer las cosas, el rey ardía en deseos de oír al filósofo interpretar la lengua de las aves. Cuanto más el maestro lo iba demorando, más impaciencia sentía el discípulo, que le apretó tanto que resolvieron salir un día tan de mañana que nadie los viera escuchar las aves. Madrugaron mucho. El filósofo llevó al rey por un valle en que había muchas aldeas abandonadas. Por fin vieron una corneja que raznaba en un árbol. El rey se la mostró al filósofo, quien hizo seña de que la entendía. Otra corneja empezó a graznar en otro árbol. Las dos estuvieron un rato graznando, a veces la una y a veces la otra. Cuando el filósofo las hubo oído un rato, comenzó a llorar desconsoladamente, a rasgar sus vestidos y a hacer las mayores muestras de dolor. Al ver esto el rey se asustó mucho y le preguntó que por qué lo hacía. El sabio hizo al principio como si no quisiera explicar el motivo, pero, insistiendo el mozo, acabó por decir que más querría estar muerto que vivo, pues ya no sólo los hombres, sino hasta los pájaros comprendían cómo, por su locura, había destruido todo su reino y dilapidado su patrimonio, y por ello mismo le despreciaban. Preguntóle el rey que cómo era posible. Respondióle el filósofo que las dos cornejas habían resuelto casar al hijo de la una con la hija de la otra, y que la primera que habló le dijo a la segunda que, puesto que hacía tanto tiempo que el casamiento estaba convenido, ya era hora de que los casasen. La otra corneja le contestó que era verdad que lo habían convenido, pero que ahora era ella más rica, porque, gracias a Dios, desde que reinaba este rey habían quedado abandonadas todas las aldeas de este valle, por lo que encontraba en las casas vacías muchas culebras, lagartos, sapos y otras abandijas que se crían en los lugares abandonados, con lo que comía ahora mucho mejor, por lo cual ya no era este casamiento tan igual como antes. Cuando la otra corneja oyó esto se empezó a reír, y le respondió que era una tontería aplazar por ello el casamiento, puesto que sólo con que Dios le diese más vida a este rey la superaría ella en riqueza, pues no tardaría en quedar desierto a aquel otro valle donde moraba, que tenía diez veces más aldeas, y que, siendo esto así, no valía la pena aplazar el casamiento, por lo cual acordaron las dos cornejas celebrarlo enseguida. Al oír esto el rey mozo se disgustó mucho, y empezó a pensar que era una vergüenza el destruir lo suyo de este modo. Viendo el filósofo el sentimiento y la preocupación del mancebo, y que efectivamente quería corregirse, le dio muchos buenos consejos, de manera que en poco tiempo quedó enderezado lo que estaba torcido, y puso en orden su vida y su reino. Vos, señor conde, pues habéis criado a este otro mancebo, y queréis llevarle por el buen camino, buscad el modo de adoctrinarle por medio de historias agradables y gustosas de oír, pero de ningún modo os desavengáis con él por quererle corregir con denuestos o riñas, porque el carácter de la mayoría de los mancebos es tal que pronto aborrecen al que los amonesta. Y sobre todo si es hombre de alcurnia, creen que es una ofensa, sin ver cuán errados andan en ello, pues no hay en el mundo tan buen amigo como el que amonesta al mancebo para que no yerre, pero ellos no lo miran así, sino que lo toman por otro lado. De manera que si lo hacéis, nacerá entre los dos tanta antipatía que podrá perjudicaros a él, y a vos, el día de mañana. Al conde agradó mucho este consejo que Patronio le dio, al cual ajustó su conducta de allí en adelante. Como a don Juan gustó mucho este cuento, lo hizo poner en este libro, y escribió unos versos que dicen así. Al mancebo no debemos reñir, mas con blandas razones persuadir.